Y bueno, en Calgary la adhesión tal vez no haya sido de un 100%, especialmente en el ámbito de downtown, del microcentro de la ciudad, pero recordemos que esto es algo simbólico y busca nada más que mentalizar a la población, a la gente, a la comunidad, a las personas, a los seres humanos, entendemos cuál es el objetivo, cambiar el hábito de vida, conductas que no son tan beneficiosas para el ecosistema, para la atmósfera, el planeta Tierra, en pos de mejores conductas que no sean tan irreversibles en el cambio que producen sobre el medio ambiente. Así que esperemos que tomemos conciencia y apliquemos lo que sabemos para que el futuro tenga un poco más color de verde. Entonces, vamos nomás con la nota acerca de la acción Calgary Ayuda a Chile, algo también muy meritorio. Amigos de Como en Casa Calgary, nos encontramos en el Flame Central por un evento organizado por la agrupación Calgary Ayuda a Chile, porque el 27 de febrero pasado un terremoto a gran escala azotó gran parte de este país, dejando a una gran cantidad de muertos, muchos heridos y millonarias pérdidas. Ahora nos encontramos con el señor John Reyes, que nos va a contar de qué se trata y de dónde salió la idea para este evento. Como tú dijiste, el 27 de febrero pasó un terremoto gran en Chile. Y cuando pasó esto, mi papá estaba en Chile. Y no pude, no hay para nada para comunicarme con mi papá. Y me sentía tan, como digara, helpless, como se dice en inglés. Y no pudo hacer nada, no pudo ayudar, no pudo para nada. Y entre yo y alguna gente que son profesionales, que son jóvenes, que son chilenos, encontramos una manera en organizarnos y poner un evento así junto para que podamos juntar plata para llevarlo y traerlo a Chile. Ahora, nosotros no tenemos el desperticio de hacerlo. Entonces llegamos y nos juntamos con el Red Cross. Y entre las dos organizaciones hicimos este festival para hacer una palabra best word I can find. Sí, sí, realmente un esfuerzo que se está realizando importantísimo. Porque, bueno, desde una ciudad, desde Calgary, tan lejos en kilómetros, pero tan cerca en afecto. Porque, como contaba John, el padre estaba en Chile en el momento del terremoto. Y, bueno, gracias a la colaboración de la Cruz Roja canadiense, de la Cruz Roja Internacional, todo lo que se recaude en este evento va a ser enviado a través de esta organización a los afectados, a la gente damnificada en Chile. ¿Hay algún estimado de lo que se espera recaudar? Mira, es bien difícil ahora para decir eso. Estamos entre los 50 y los 100 mil, es una cantidad que estamos buscando. Si se junta a eso, vamos a estar felices. Si no se junta, tratamos. No es algo fijo. Cualquier cantidad de plata que la gente pueda dar es que es importante. Y si es un dólar, si son 100 dólares, todos los esfuerzos que es importante. Sí, ciertamente. Lo importante es la acción y, bueno, la mayor cantidad que se pueda juntar. Por eso, todas las colaboraciones son bienvenidas para este evento y para los próximos eventos. Todo lo que sea necesario para ayudar a la recuperación después de esta calamidad sucedida el mes pasado. Bueno, muchísimas gracias, John, por estos minutos para nuestro programa. Esperamos ver que los resultados sean los mejores y, bueno, la mejor de las suertes. Ya, gracias. Muchas gracias. Que tengan un buen día y gracias por todo. Bueno, muchas gracias. Amigos de Como en Casa Calgary, nos encontramos en un evento destinado a ayudar a las víctimas del terremoto acontecido en Chile el mes pasado. Va a haber una subasta, Silent Auction, donde se va a recaudar fondos para las víctimas de este episodio. Nos despedimos y les mostramos las imágenes de este evento. Hasta luego. En un intento de todos los canadienses para ayudar a Chile en este tiempo de necesidad y devastación, un grupo de jóvenes profesionales chilenos de Canadá ha formado Calgary Ayuda a Chile, asociándose con el organismo internacional de la Federación de la Cruz Roja y la agrupación Primeros Pasos para Reconstruir a Chile. Primeros Pasos para Reconstruir a Chile es un esfuerzo de recaudación de fondos que aportará un dólar por cada paso que se haya subido a la Torre de Calgary, y la subida tuvo lugar la mañana del 21 de marzo. Culminando con la recaudación de fondos organizado por Calgary Ayuda a Chile, en Flames Central se realizó la subasta silenciosa de artículos de diverso tipo, donados por toda clase de organizaciones y por el público en general, este domingo 21 de marzo desde las 5 de la tarde, y acto seguido hubo espectáculos de entretenimiento en vivo, en un intento sano de levantar el ánimo, aumentar las esperanzas y brindar apoyo material para la gente afectada por el desastre. Todos los ingresos irán directamente a la Cruz Roja Canadiense, para ser destinados a la campaña del terremoto de Chile. ¡Gracias! 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 Y la asociación Calgary Ayuda a Chile está organizando este evento para recaudar fondos, para ayudar a las víctimas del terremoto ocurrido el 27 de febrero pasado, del cual todavía sigue habiendo reminiscencias en las tierras chilenas. Un evento loable, por los fines que busca tener, y que nosotros estamos seguros que vamos a conseguir, que vamos a conseguir ayudar a esta gente. Los saluda Ignacio Salvati, hasta la próxima oportunidad. Y le damos las gracias a este grupo de chilenos canadienses que han organizado Calgary Ayuda a Chile, porque queremos sentirnos presentes a la hora de dar apoyo a la gente más necesitada, víctima de esta catástrofe en el país de Chile. En este momento vamos a ir a una muy breve pausa. Por favor quédense con nosotros porque ya estamos de nuevo. Subway Soccer Center, la casa del fútbol. Reserva canchas para tu liga, prácticas o partidos especiales. Las mejores instalaciones de la ciudad. Calidad, seguridad y ambiente familiar. Un lugar para todos y todas las edades. Teléfono 403-279-8445. Estamos en el número 7000 de la 48th Street, Southeast. Sede oficial. Subway Soccer Center. Si tuvieras la oportunidad de comenzar un viaje hacia el centro de tu corazón. De descubrir nuevos colores. De encontrarte con esa chispa. De conocer gente que vale más por lo que es que por lo que tiene. De descubrir algo místico. De agradecer el regalo más grande. De dejarte seducir por el juego. Gracias amigos por continuar con nosotros. Entramos en este momento en la recta final de Como en Casa Calgary. Solamente de este episodio, por supuesto. Y es el momento para los saludos. Y además para agradecerles por habernos escrito. Les quiero contar que cada vez más gente nos manda correos electrónicos. Nos llama por teléfono para decirnos que el programa les encanta o que no les encanta. En ese caso último no les llevamos mucha atención. Pero bueno. A nuestros amigos Ana y José Nieto. Nuestros más fieles seguidores aquí en Calgary. A nuestra gran cantidad de fans en la República Argentina. A Gloria y José Luis. A Iris y Franco. A Sebastián, Karina, Mariano. A Mailen, Vanessa, Daniel. A Milena, a Mariano. También tenemos saludos para Franco, Silvia, Pablo. Para Félix y a Analia también. Y la lista continúa. Pero por cuestiones de tiempo vamos a seguir con los saludos en la semana entrante. Es el momento ya para despedirnos. Para recordarles que nos sigan. Miércoles 11 a 11.30 de la mañana. Domingos 6.30 a 7. Esto es Como en Casa Calgary. Yo soy Ignacio Salvati. Y hasta la semana que viene. Miércoles 11 a 11.30 de la mañana. ¡Suscríbete! 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 Gracias.